Hola, soy Dori Pecha Román y te doy la bienvenida a esta tercera edición del Congreso Online G-CREA organizado por Miriam Martín, donde tengo el placer de ser una de las ponentes y donde junto con todos los demás participantes os vamos a dar pautas para la gestión emocional, para el crecimiento personal y para mejorar vuestra autoestima. Como ya te he dicho, mi nombre es Dori Pecha Román, yo soy física, coach, experta en inteligencia emocional, máster en duelo, mucha otra formación de última generación y además soy creadora del proyecto doripecharromán.com. Me dedico especialmente a ayudar a personas que están en momentos de sufrimiento en sus vidas, les ayudo a sanar sus heridas emocionales, a elaborar y cerrar correctamente sus duelos y también ayudo a personas con problemas de adicciones. Hacemos todo un proceso de autoconocimiento y sanación donde hacemos también un viaje al interior de la persona para descubrir todas las razones de los bloqueos, de sus dolores, vemos qué es lo que le está impidiendo avanzar y cómo podemos dejar ese dolor atrás. Seguidamente lo que les ayudo es construir su autoestima y el último paso ya es construir ese nuevo proyecto de vida que sí que se ha elegido por la persona, que esté alineado con sus valores, con quién es, con todo eso que ha descubierto de sí mismo y que también forme parte de eso que ahora se llama la misión de vida. Entonces, como ya te he dicho, soy una de las ponentes de este congreso. A nivel personal me podría definir de muchísimas maneras, yo creo que una persona tiene un amplio abanico para definirse, pero te voy a dar nada más que algunas características mías que tienen que ver con el hecho de que yo hoy esté sentada aquí desde mi proyecto doripecharromán.com hablando en este congreso. Entonces, te voy a decir que siempre he sido una persona inadaptable, es decir, inadaptable, inadaptada. Nunca he comprendido el mundo, ya desde la infancia no entendía el mundo, no entendía las personas, no entendía las cosas, no entendía el colegio, no entendía las normas de los juegos, no entendía nada ni nadie. Entonces, siempre me he sentido como un bicho raro y una persona inadaptada. Además, se junta esto que ahora se llama esto de ser intenso. Tengo un carácter que se considera intenso, es decir, como que siempre me va mucho la vida en todo, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, fíjate, cada episodio que es de dolor lo vivo con un drama tan grande que eso me ha llevado también a ser una persona reformista y nada conformista. ¿Por qué? Porque, como ya te he dicho, al vivirlo todo con tanta intensidad, cuando algo no me gusta, me siento inadaptada, no entiendo el mundo, no entiendo los trabajos, no entiendo a mis jefes, no entiendo a mis compañeros, no entiendo nada, el dolor es muy intenso. Y eso me lleva a necesitar cambiar las situaciones. Por lo tanto, soy reformista y nada conformista. O sea, esta frase que muchas veces nos han dicho las madres, ¿no? Y es que tienes que conformarte, tienes que aceptarlo, tienes que aguantar, pues eso para mí es totalmente imposible, imposible de aceptar. Es algo que además no tiene ningún mérito porque es así de serio. O sea, yo he venido así y desde pequeña he sido así. Y eso es lo que me ha llevado a que yo al final he tenido que construir mi propio proyecto, doripecharoman.com, para poner ahí mis propias normas, dirigirlo a mi manera, en la forma en la que yo concibo el mundo y ahí es cuando he empezado a encontrarme. Es decir, he empezado a encontrar mi lugar en el mundo y he dejado de sentirme inadaptada porque ahora me muevo en un proyecto que es el mío. Además, dentro de mis experiencias hay dos en concreto que hacen que yo hoy esté aquí sentada delante de ti. Yo soy alcohólica en abstinencia. Tuve un alcoholismo en activo durante unos 10 años aproximadamente. Fue una experiencia muy dura porque las adicciones te arrasan y te lo roban todo. Es como tener una relación con una persona narcisista y maltratadora. Al final te lo quita todo y te hunde la vida. Y luego, además, salir del alcoholismo es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Necesité ayuda, por supuesto, de mi madre y de una asociación de ayuda para poder salir. Es lo más difícil. Ni másters, ni estudios, ni licenciaturas. Nada de lo que haya hecho, y soy una persona muy activa, ha sido más difícil que esto. Luego, esta experiencia y sus aprendizajes es una de las razones por las que yo estoy aquí sentada. Y además, cuando inicié el proceso de desintoxicación y de abandono de la adicción, lo que salió era lo que había debajo, lo que estaba tapando el alcoholismo, que era una gran depresión. Una depresión en la que estuve dos años sumida y de la que hoy me considero rehabilitada. Entonces, estas dos experiencias, junto a lo que te he comentado, que soy una persona inadaptable, intensa, reformista y nada conformista, es el cóctel que hace que yo hoy esté aquí sentada. Otro de los puntos a comentar es el peor momento de mi vida. Como ya te he dicho, al ser una persona intensa y vivirlo todo con mucho drama, yo te podría decir que tengo muchos momentos muy dolorosos en mi vida. Sin embargo, cuando pienso en el peor, rápidamente vienen a mí momentos que están relacionados con el alcoholismo. Y antes te voy a poner un poquito en antecedentes para que puedas comprenderlo. Porque las adicciones son un tema un poco desconocido normalmente para las personas que no las han vivido o que no han tenido ningún familiar con ese problema cercano. Entonces, la adicción, el alcoholismo, está considerado una enfermedad mental. El funcionamiento de las adicciones va por otro lado, no tiene nada que ver con las cosas que tú conoces. Tú tienes una enfermedad y entonces sabes lo que tienes que hacer. Vas al médico, el médico te cura, te tomas los medicamentos y ya está. Entonces, es algo que tiene un funcionamiento racional. Tú haces A, B y llegas a C. Sin embargo, el funcionamiento de las adicciones no responde a desarrollos que son racionales. Es decir, A más B no es igual a C. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar con esto rápidamente. Yo me levantaba, yo que soy una persona muy racional y tengo una mentalidad científica, porque estudié físicas y además me encanta todo lo que tiene que ver con los desarrollos científicos y racionales. Yo me levantaba todas las mañanas mientras estaba en activo, consumiendo, y decía, hoy no voy a beber, juro porque me muera que yo no voy a beber. Pasaba media hora, una hora, dos horas, cuatro horas, siete horas, tal vez ocho horas en el mejor de los casos, y mis pies me llevaban directamente, directamente sin que yo los pudiese parar, me llevaban a un bar, me llevaban a un supermercado a comprar alcohol, me llevaban a un bazar, un bazar de alimentación donde podía comprar alcohol, y era algo que yo no podía parar. Y esto sucedía un día tras otro. Luego no podía resolverlo a través de la razón. Es algo que funciona de otra manera. Mira, y ya te digo, soy una persona muy racional y además soy muy de planes de acción. Tengo una gran disciplina, una gran voluntad, consigo todo lo que me propongo. Sin embargo, las adicciones tienen un punto fundamental que la gente desconoce, y es que anulan totalmente la voluntad. Yo me convierto en una persona que no tiene palabra. Yo puedo decir que mañana no voy a beber y mañana voy a beber. Y además no voy a tener problema con incumplir mi palabra. Todo eso sucede cuando tú estás consumiendo. Entonces, los momentos peores de mi vida tienen que ver con esta pérdida del control. Con esto de levantarte y de no poder dominar en absoluto tu vida porque tus pies te llevan a ese lugar al que tú has dicho que no vas a ir. Había temporadas en las que la necesidad de consumo era tan alta, tan desaforada, que eso me hacía sentir, y esta es la experiencia peor de mi vida, me hacía sentir totalmente fuera de control, con un vértigo tremendo, y sentía que iba cuesta abajo, contra la pared y sin frenos, a una velocidad de mil por hora. Esta es la experiencia, para mí, peor de mi vida. De hecho, lo recuerdo y se me coge un poquito el corazón. Esta sensación de vértigo, de pérdida del control, de pérdida del manejo, es como estar en un coche donde tú vas cuesta abajo, contra una pared, y no funciona el freno, tampoco funciona el freno de mano, intentas abrir la puerta y no funciona, estás metido dentro de ese vehículo, sabes que vas a morir y no puedes evitarlo. Entonces, de las peores experiencias que yo he tenido en mi vida, tienen que ver con eso, con la pérdida del control y con ese vértigo que te hace sentir un ser tremendamente pequeño. Incluso, aunque parezca duro decirlo, te hace sentir un poco un despojo humano, una persona sin ningún control. Y además, la frustración, por decir algo, que la palabra frustración se queda como muy pequeña, de ese sentimiento tan intenso, de haber construido toda una vida. Me he pasado toda la vida estudiando, cumpliendo las normas, intentando ser una buena hija, una buena persona, trabajando, ganando mi dinero, estudiando toda la vida, hasta la fecha actual, tengo 53 años y sigo estudiando, y de pronto ves como toda tu vida se va por el desagüe, y entonces lo has perdido todo. De hecho, a los 37 años de vida, yo empecé nuevamente de cero, porque has perdido el control de todo. Lo has perdido todo, no tienes voluntad, no tienes nada, y además sabes que puedes ir a peor. Es muy duro esa sensación de ir por la calle y ver a una persona, estas que van por la calle, que viven en la calle, estas personas sin techo, y saber que tal vez puedas llegar a ser una de ellas, y que a lo mejor no lo puedes parar, ¿no? Es una sensación terrible la de saber que puedes llegar a eso. Entonces esas son las experiencias peores de mi vida. Las emociones que sentía eran todas tan intensas, pero tenían que ver con el vértigo, con el miedo, con el pánico, no hablamos de experiencias pequeñas, de emociones pequeñitas, o sea, eran todas como volcánicas. Lo que aprendí es que lo racional no lo arregla todo en la vida, que no todo se arregla en la vida con la mente, es decir, yo puedo tener una mente muy poderosa, puedo tener un discurso muy convincente, puedo parecer ante los demás, que de hecho algunas veces lo he parecido, una persona con muchas capacidades, muy en control, que domina su vida, y eso puede ser, si eres adicto, eso es totalmente mentira. Que en el alcoholismo no funcionan esas frases de coaching, de venga, adelante, tú puedes, si lo deseas lo vas a conseguir, solo tienes que manifestarlo, utilizar afirmaciones positivas. No, el alcoholismo va de otra manera, porque al tener anulada la voluntad, todas esas frases no funcionan interiormente. Tú las escuchas y en ese momento puedes creer que tienen poder, pero acto seguido todo eso se ha borrado y no tiene ningún poder. Me ha servido, bueno, pues me ha hecho tener humildad, porque hasta ese momento yo creía que tenía el mando de mi vida, creía que teniendo esa disciplina, esa fuerza de voluntad, todo eso que yo tenía de forma habitual antes de perderlo, eso me iba a ayudar a conseguirlo todo. Lo que no sabía es que con las adicciones todo eso se pierde y no hay manera, o sea, se te cae, es como el agua se te ha caído de las manos y no lo puedes tener. Este tipo de funcionamientos, como las adicciones, sirve para muchas más experiencias en la vida de lo que creemos. Hay veces que las cosas no funcionan y no sabemos por qué y no van a través de los procesos racionales. Entonces esto me ha servido para ayudar a personas, porque el tema de las heridas emocionales tiene bastante que ver con esta pérdida del control en tu vida, porque aparece un dolor muy grande que no puedes manejar y aunque tú quieras no puedes avanzar, porque hay algo dentro que tiene el mando y el poder. Y también me ha ayudado mucho a dejarlo, el utilizar una técnica que habitualmente no está como muy aprobada, y es que yo me considero, y además te lo digo sin ninguna pena, me considero que tengo una tara, una deficiencia interior, que es con el tema del alcohol. Es decir, yo no puedo tomar ni dos dedos de vino, ni una cerveza, ni siquiera una cerveza sin alcohol, porque tengo dentro un monstruo que se despierta y es un depredador insaciable que no va a parar hasta que yo acabe con un coma etílico. Luego, considero que eso es una tara, y esto es algo que ahora últimamente no está como muy aprobado decirlo, porque parece que es como lanzar una mancha sobre mi ser, utilizar un vocabulario negativo, como que esto es una frase limitante, como que esto no me va a ayudar, y sin embargo es todo lo contrario. A mí me da mucha seguridad saber que hay dentro una parte de mí que yo no manejo, que la podemos llamar tara, la podemos llamar deficiencia, lo podemos llamar un punto de no control, como tú quieras, pero que está dentro de mí, que yo puedo manejar muchas cosas en mi vida, pero con este punto en concreto no puedo. Yo estoy a dos dedos de vino del infierno, siempre. Esa es la distancia que hay entre el lugar en el que yo estoy y el infierno, dos dedos de un vasito de vino. Esa es la distancia. Y también que soy alcohólica en abstinencia. Lo digo porque, como ya te decía, últimamente existe esta tendencia a no, no, no eres alcohólica, porque si eres alcohólica estás lanzando una mancha sobre ti y es algo como doloroso, no te hables así. Pues a mí me viene genial decirme todos los días que soy alcohólica en abstinencia. Porque la abstinencia es lo más valioso que tengo en mi vida y me hace recordarme ser alcohólica en abstinencia, que tengo un problema que no se ha resuelto, que no sé si se resolverá alguna vez en mi vida. Es decir, yo sigo siendo alcohólica, pero en abstinencia. Y me ayuda a recordarlo y a darme fuerza, a darme fuerza sabiendo que si soy alcohólica en abstinencia, no soy alcohólica en activo. Me lo recuerda cada día. Y cada día sé que tengo un día más de abstinencia y eso es lo más grande y lo que me da más poder en mi vida, porque es lo que me salva de vivir en el infierno, que era lo que yo tenía mientras estaba con la adicción. En cuanto a mi ponencia, lo que voy a hacer es que contarte, voy a aprovechar esta introducción que he hecho y voy a seguir contándote cosas sobre el alcoholismo. ¿Por qué? Porque puede ser que seas familiar de alguien que tiene un problema con el alcohol, que ahora se ha disparado con todo lo que hemos vivido desde marzo del 2020 y sobre todo ese alcoholismo silencioso, el de tantas personas que están consumiendo en casa, a solas, sin que lo sepa nadie, es algo que se está disparando. O puede ser que seas coach, psicóloga, terapeuta o masculino y estés trabajando con personas que tienen este problema, es importante que conozcas determinadas cosas, o bien simplemente para cultura general o porque es un problema que te está afectando a ti. Entonces voy a aprovechar mi ponencia para hablaros de este tema porque habitualmente no es fácil escuchar cosas sobre el alcoholismo, además dichas por adictos, por adictos que somos los que os podemos contar la verdad de la situación, no lo ideal. Hay como mucho también romanticismo también a veces a la hora de describir a una persona que ha dejado las adicciones y somos personas que hemos tenido un trauma y que lo tenemos a raya. Ni siquiera lo hemos superado, o sea, lo tenemos ahí arrinconado, tenemos al monstruo metido en una mazmorra con las puertas cerradas y con la llave echada, pero el problema no ha desaparecido. Entonces quiero aprovechar esto para darte conocimientos que habitualmente no vas a poder encontrar. Bueno, primero, ya os lo he comentado antes y es que ser alcohólico es tener una relación casi de pareja con el alcohol, siendo este un narcisista maltratador, que al final te transforma a ti mismo como adicto en otro narcisista maltratador. El alcohol es un tóxico, lo que pasa es que cuando eres joven tienes los sistemas de evacuación muy rápidos de los tóxicos y te recuperas muy pronto y empiezas a notar los efectos cuando eres un poquito más mayor. Pero es un tóxico a todas las edades y sobre todo mucho cuidado con estos niños que están consumiendo a los 12, 13 años que están intoxicando su organismo sin que haya acabado todavía el proceso de crecimiento. Es un tóxico que empaña todas tus dimensiones. Primero, la dimensión corporal. Tu hígado está intoxicado, pero tu intestino también y tu estómago y tus pulmones. ¿Por qué? Porque el tóxico va a la sangre y la sangre recorre todo tu cuerpo. Luego, todo tu cuerpo está intoxicado. Esto hace que, y además ya lo sabemos, si el intestino, el estómago están intoxicados y la sangre, el cerebro está intoxicado. Luego, tus pensamientos están intoxicados. Tú no tienes unos pensamientos que son los tuyos habituales cuando estás en activo en una adicción porque tienes el cuerpo totalmente lleno de tóxicos. Por lo tanto, tus emociones tampoco son las tuyas habituales aunque tú creas que sí. Posiblemente están más disparadas o estás más tranquilo de lo normal o estás más alterado de lo normal dependiendo de la adicción que tengas. Esto también te afecta espiritualmente porque no tienes una conexión con tu yo superior, con tu Dios, con tu alma, con tu ser interior. No la puedes tener clara porque todo tu cuerpo está intoxicado. Y a nivel social, también estás intoxicado. ¿Por qué? Porque con adicciones, con drogas, eres o más sociable de lo normal o te dedicas a irte a un rincón porque estás teniendo ahí experiencias un poco psicodélicas, etcétera. O sea, socialmente no te estás comportando como tú eres. Crees que eres de esa manera pero en realidad no eres. Es importante que sepas que cuando una persona está en consumo y es un adicto, hay tres cosas que van con él. Nos transformamos en una persona manipuladora y mentirosa. ¿Por qué? Porque tenemos dentro un monstruo depredador insaciable. Entonces, vamos a hacer lo que sea y lo que haga falta para conseguir nuestro consumo y para justificarlo ante las personas que quieren que lo dejemos. Vamos a ser manipuladoras, chantajistas emocionales, victimistas, mentirostas, sin ningún prejuicio. Yo no soy mentirosa, nunca he sido mentirosa, pero mientras era alcohólica en activo, era mentirosa y no tenía ninguna pena de serlo. Es como que sale una cara B de dentro de ti que tú desconoces y aparece un ser que sabes que está dentro de ti pero que en realidad no es tuyo habitual. La soberbia también es otro de los rasgos de los adictos. Creemos que estamos por encima de los demás y que bebemos porque la vida nos ha hecho mucho daño y que nadie nos comprende y que tenemos razones de sobra para consumir, etc. Tenemos un discurso muy soberbio y muy elaborado, cuidado con la convicción que parecen tener los adictos porque es todo mentira. Y luego, como ya te he dicho, otro punto fundamental es la falta de voluntad. Es decir, yo esta noche he bebido, estoy hasta arriba de alcohol y te juro por mis hijos que mañana no voy a consumir y es mentira. Mi voluntad está totalmente anulada por las adicciones. Mañana me voy a levantar y voy a consumir. Y hay personas que encima han gastado el dinero del mes para dar la comida a sus hijos y les ha dado igual. Y luego llegas a casa te das cuenta del drama que has ocasionado pero mientras lo hacías no tenías ningún drama ni ningún conflicto interior porque sale esa parte monstruosa que hay dentro de ti que se despierta con las adicciones y que no tiene nada que ver con ese ser que tú eres habitualmente. Hay otras ideas que también debes saber del alcoholismo y que, fíjate, esto me lo enseñaron a mí mis compañeros de la asociación APRA, la Asociación para la Prevención y Rehabilitación del Alcoholismo, donde mi madre me llevó porque ya no sabía qué hacer conmigo y allí mis compañeros, estos alcohólicos en abstinencia que iban unos pasos por delante de mí me enseñaron las cosas más importantes de mi vida porque gracias a ellos yo estoy aquí hoy sentada hablando con vosotros. Ellos me enseñaron que las adicciones solo tienen tres caminos por muy duro que parezca cuando te lo cuente que es la cárcel porque podemos llegar a hacer cosas ilegales para conseguir el consumo. Yo en mi caso no porque el alcohol es relativamente barato pero sí he conocido a personas que han atracado gasolineras, han atracado a personas, han atracado a sus propios padres para conseguir ese dinero y poder comprar sus adicciones. Otro de los caminos es el psiquiátrico porque la intoxicación a nivel mental te hace parecer incluso desequilibrado y cuando eso se mantiene en el tiempo esa intoxicación puede producir daños que a lo mejor se conviertan en daños definitivos y puedes acabar en un psiquiátrico o con una medicación psiquiátrica o con desequilibrios para toda la vida. Y el tercer camino es el cementerio. El cementerio, ¿por qué? Porque el alcohol es un tóxico que te va enfermando, que te sube las transaminasas, te intoxica el cuerpo, te genera hígado graso y te produce muchísimas enfermedades, problemas de circulación, problemas de todo, además también es depresivo, por lo tanto mientras lo estás tomando estás bien pero luego que es en un proceso depresivo que intentas aliviar al día siguiente consumiendo otra vez. Luego los tres caminos que me enseñaron son la cárcel, el psiquiátrico o el cementerio y esto se cumple siempre. No hay adictos de clase premium o de clase A ni de clase B. Cuando tú tienes un problema con el alcohol lo tienes y no eres ni mejor ni peor que otro porque el otro consuma todos los días y tú solo lo hagas en el fin de semana. Los alcohólicos de fin de semana creen que son mejores que los demás pero cuando el alcohol te roba tu voluntad, te dice lo que tienes que hacer y tú no mandas en tu vida, el alcohol se ha hecho contigo, tienes una adicción que te está dominando porque te ha quitado el mando de tu vida. Las adicciones mientras se mantienen solo pueden ir a peor. De hecho, cuando tú no le eliminas totalmente nos encontramos con personas que no han querido ir a una asociación, que no han querido dejarlo totalmente porque dicen eso de yo controlo y yo lo dejo cuando quiero y lo que tienen son temporadas. Tienen una temporada en la que empiezan a beber poquito, poquito, va aumentando porque el dragón es insaciable y pide cada día más, vas bebiendo más, 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 llega un día en que haces una pizia, la lías, te avergüenzas, vuelves a dejar de beber, lo dejas una temporada, luego vuelves a empezar un vasito de vino, una cervecita sin alcohol, bueno, una con alcohol, bueno, dos con alcohol, me paso a los whiskeys, así, y se pasan toda la vida con temporadas así, temporadas en las que no beben y en las que vuelven a beber, en las que no beben y vuelven a beber y eso te destruye psicológicamente. Por eso es importante saber que cuando tienes un problema con el alcohol, que no sucede en todas las personas, no todas las personas somos adictas, hay personas que sí pueden salir y tomar dos cervezas o tomarse unos cubatas e irse a su casa y no tener problema, pero los que somos adictos, nosotros, tiene que ser alcohol cero, es decir, tenemos que tener conductas de riesgo cero y es lo mismo que con las relaciones tóxicas y esto lo habrás escuchado, contacto cero, cuando tú has cortado la relación con tu maltratador, con tu, esa persona narcisista que te ha maltratado, que has descubierto que era una relación tóxica, cortas y tienes que practicar el contacto cero, pues es lo mismo con las adicciones, conductas de riesgo cero, es decir, el alcohol ni los pensamientos del alcohol pueden estar en tu vida de ninguna manera. También decirte que el síndrome de abstinencia del alcohol es durísimo, es lo que más teme, es de las cosas que más temen en los hospitales, porque la persona entra prácticamente en un brote casi psicótico que le puede incluso llevar a la muerte porque pierde totalmente el norte. Hay personas que se han tirado por la terraza pensando que, bueno, pues escuchando voces, otros se han golpeado contra la pared y se han abierto la cabeza, otros se han desollado la piel porque creían que tenían arañas que le salían del interior, o sea, puede ser muy duro, no tienen por qué vivirlo todos los alcohólicos que dejan el alcohol. Yo, de hecho, no he pasado por este síndrome de abstinencia conocido como el delirium tremens, no he pasado por él porque algo que es importante y es que cuando una persona va a dejar el alcohol debe ir al médico de cabecera e informarlo y en mi asociación nos aconsejaban ir al médico de cabecera y pedir cita con salud mental. ¿Por qué? Porque el experto en salud mental tiene que estar informado de que tú estás dejando el alcohol y que puedes entrar en un proceso que es lo normal de mucha ansiedad. Este exceso de ansiedad te perturba el pensamiento y te complica mucho la vida. Luego, normalmente recomiendan medicaciones de apoyo. En algún caso puede ser como en mi caso que era continua todos los días y hay personas que la tienen de apoyo para momentos en los que tienen mucha ansiedad. Entonces, es importante que el médico y el experto en salud mental estén apoyando para poder salir hacia adelante y aunque todo esto te parezca como muy dramático y muy exagerado, si una persona quiere dejar el alcohol tiene que hacer todo esto y ponerlo de su parte. Conductas de riesgo totalmente cero, informar al médico, a salud mental y lo más sensato en este caso es ir a una asociación de ayuda para el alcoholismo. ¿Por qué? Porque un alcohólico como ya te he dicho es mentiroso, es manipulador, es soberbio, no tiene fuerza de voluntad y se da una cosa curiosa, solamente respetamos a aquellos que nos conocen, que saben lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y se conocen, saben cuándo nos vamos a hacer la cama como se dice en el argot del alcoholismo y esos son los alcohólicos en abstinencia que ya llevan un poquito de tiempo por delante de ti. Un alcohólico solo respeta a un alcohólico en abstinencia, ya está, ya está, a todos los demás te los comes por los pies y como somos manipuladores y mentirosos vale cualquier cosa y el problema es que yo te puedo estar mintiendo y tú no lo sabes, pero un alcohólico en abstinencia sí que lo sabe porque él ya lo ha hecho y porque además tenemos dentro esa información, yo sé perfectamente cuando un alcohólico me miente porque conozco sus microgestos, conozco sus detalles, conozco sus frases, conozco cómo empieza el proceso, qué frase me dice hoy, qué frase me va a decir mañana, qué es lo que me va a contar después, lo sé porque ese proceso yo lo conozco porque lo he vivido, porque lo he practicado, entonces es muy importante que una persona se rinda, que sea humilde y que vaya a una asociación, a mí me costó mucho ir, si este vídeo sirve para que tú lo asumas, tomes el mando de tu vida y vayas a la asociación, pues mejor, además siempre es bueno ir acompañado de un familiar porque el familiar, en mi caso fue mi madre, fue mi vigilante jurado durante dos años, es tan duro el tema de la adicción que necesitas que una persona esté un poco o mucho vigilante porque nuestra tendencia es ir y seguir consumiendo porque es lo que nos dice el dragón que está dentro, el dragón insaciable. dentro de las conductas de riesgo cero te diré que te voy a decir solamente esto, yo a fecha de 17 años de abstinencia no solo no puedo tomar alcohol, no debo salir de noche porque en la noche se toma alcohol, tú te puedes tomar una, dos, tres Coca-Cola o Fantas pero más tu cuerpo no lo aguanta, sin embargo alcohol puedes estar toda la noche, no debo salir de noche, puedo salir pero no me puedo quedar hasta las 8 de la mañana, y no puedo tomar ninguna bebida que sea cero, cero es decir que exista la variante de alcohol y luego la variante cero, cero porque mi monstruo interior se puede despertar y cuando se despierta yo ya no lo puedo manejar no lo puedo manejar y además tengo que tener la humildad de saber que no lo voy a poder manejar luego tengo que tenerlo en la mazmorra bien cerrado y con la llave echada luego las conductas de riesgo cero que son muchas más por ejemplo yo cuando durante los dos años de reconducción y de reconstrucción de mí misma yo no podía entrar en bares ni debía pasar tampoco por la puerta el tabaco no lo debía comprar en el bar tenía que ir al estanco tenía que evitar todos esos ambientes donde hubiese personas que bebiesen porque yo todavía no estaba fuerte como para decir no si el dragón se despertaba entonces tenía que evitar todo eso mi cuerpo tenía que ganar tiempo donde se creasen memorias de salud memorias de momentos donde yo no estuviese con el alcohol y mi vida estuviese llena de otras actividades porque llegó un momento a los 37 años en que mi vida era beber ir a bares y consumir y no había más en mi vida luego la tuve que reconstruir de cero fijaos que hasta para ir al autobús o el metro tenía que cambiar la ruta para no pasar por los bares de siempre tenía que reconstruir una nueva vida para mí una vida a nivel físico o sea tenía que moverme por lugares diferentes para crear unas memorias diferentes unas emociones diferentes y unas conductas diferentes y todo esto llevaba un tiempo fijaos que hasta si por ejemplo eres bebedor de coca cola con whisky te pedían que no tomases coca cola durante un año o dos años que tomases fanta de naranja o fanta de limón o tónica pero que no tomases esa bebida para que no se despertase esa memoria en ti si tomabas el alcohol en un vaso largo porque lo tomabas con whisky y con hielo pues ahora no podías tomar nada en vaso largo tenía que ser un vaso pequeñito tenías que eliminar todo eso que te recordase esos momentos de alcoholismo y en el momento en que se despertasen los momentos de querer beber y apareciesen esos pensamientos en tu cabeza los tenías que cortar radicalmente con este mantra maravilloso que nos enseñaron que es un día más sin beber un día más sin beber que es el mantra preciado y precioso que yo tuve durante dos años cumpliendo día a día paso a paso hasta que te reconstruyes interiormente porque la intoxicación química puede desaparecer al mes dos meses tres meses pero la intoxicación mental tarda muchísimo tiempo tarda yo te diría del orden de dependiendo de la persona en mi caso tardó mucho tiempo yo al año tuve una recaída muy fuerte ¿por qué? porque mi pensamiento todavía no se había limpiado yo seguía queriendo consumir y estaba esperando que mis vigilantes que eran mi familia se diesen la vuelta para poder consumir luego todo eso no cambió en mí hasta después de un año luego hay que cumplir todas las normas a rajatabla yo ahí fui muy rebelde para cumplirlas y eso me pasó factura incluso durante un año te recomiendan que no vayas a bodas que no te sientes en la mesa con nadie que esté bebiendo es decir si hay comidas familiares donde sabes que hay familiares que no van a dejar de beber aunque estés tú porque piensan que es una tontería debes ir después ve después de la comida no vayas a la comida no salgas con tus amigos durante un año si sabes que ellos van a tomar cervezas solamente sal y te vas a un parque te sientas en un banco a charlar con ellos lo tienes que cambiar todo o sea dejar de beber es muy duro y hay momentos en los que te preguntas si estás mejor dejando de beber que bebiendo pero a medida que te vas desintoxicando te das cuenta de que sí tiene que pasar mucho tiempo para que tú estés limpio mentalmente y te des cuenta de que por muy mal que estés ahora dejando de beber estás infinitamente mejor que bebiendo que es un camino que solamente te lleva al infierno bueno no quiero que este este vídeo se haga muy largo simplemente me gustaría antes de acabar derribar un mito y este mito es que ahora que todos los métodos de ayuda son tan laxos tan blanditos tan de aceptar tan de esperar todo el decirte que los métodos de ayuda para dejar el alcohol son todo lo contrario son métodos que se parecen mucho a los métodos militares que requieren autoridad y contundencia y que algunas personas se pueden asustar yo te aseguro que a mí nadie en la asociación nadie me maltrató nadie me puso de rodillas nadie me insultó nadie me dijo nada que fuese inaceptable sin embargo mis compañeros me hablaban con mucha contundencia con mucha autoridad y con mucha firmeza con mucha firmeza y esa es la forma en la que se ayuda a un adicto es decir si tú no tienes un carácter muy fuerte para aguantar que tu familiar te chantajee emocionalmente que llore que se haga la víctima que te jure y perjure que no lo va a hacer y sabiendo que es mentira o que te diga que te va a dejar o que no te va a querer nunca más por tratarle así cuando tú le estás ayudando si tú no tienes esa fuerza y esa autoridad personal para aguantar esos momentos no debes ayudar a tu familiar debes dejar que otras personas con esta autoridad y esta contundencia puedan ayudarle porque a veces y te lo digo por experiencia el dejar el alcohol funciona vía amenaza y amenaza no quiere decir amenaza de una paliza amenaza de o dejas de beber o te despido del trabajo o dejas de beber o te tengo que echar de la casa o dejas de beber o cortamos la relación o dejas de beber o me divorcio ¿vale? hay veces ¿por qué? porque la persona tiene la voluntad totalmente perdida y el dragón totalmente desaforado entonces con eso solamente sirve la autoridad y la contundencia entonces si eres coach o terapeuta te aconsejo que no trates a alguien que sea alcohólico si no estás siendo ayudado por una asociación de ayuda donde ellos van a hacer el trabajo importante porque te va a mentir te va a engañar y no lo vas a saber y no vas a poder ayudarle si eres familiar y no tienes esta autoridad esta contundencia que también hay que tener un carácter muy fuerte para poder aguantarlo lleva a tu familiar a la asociación para que ellos lo hagan y apoya a la gente de la asociación no te pongas de parte de tu familiar por mucho que llore por mucho que te diga que le tratan mal porque al final te digo una cosa las personas a las que yo más agradezco en mi vida poder estar aquí hoy sobria es a esos compañeros que me hablaron muy duro muy firme que fueron que incluso me mandaron callar muchas veces y me dijeron cállate deja de decir mentiras te estás haciendo la cama y estás mintiendo con mucha autoridad con mucha firmeza y te aseguro que cuando ellos me hablaban de la forma en que lo hacían a mí ya no me quedaban ganas de replicar no me quedaban ganas de replicar y a ellos es a los que más agradezco porque se tomaron el tiempo y la energía de hacer eso conmigo cuando ellos ya estaban limpios estaban en abstinencia hicieron ese gran esfuerzo que fue un regalo que me hicieron porque ellos se llevaban también un mal rato por hacer esto conmigo y gracias a ellos yo hoy estoy limpia valoro mi abstinencia y tengo una fuerza interior grande y ese es un regalo que ellos me hicieron entonces quería derribar el mito de la blandenguería de ya lo dejara cuando llegue su momento cuando sane las heridas emocionales va a dejar de beber eso también es mentira eso también es mentira no detrás del alcohol hay heridas emocionales pero cuando tú descubres tus heridas emocionales no dejas de beber porque tienes un problema de adicción de hábito y de intoxicación que tienes que arreglar luego también es mentira no tiene nada que ver dejar de beber o sea ningún problema psicológico se arregla bebiendo ningún problema no hay crecimiento personal mientras tú estás bebiendo entonces todo eso es importante que se sepa y bueno no me quiero extender más simplemente decirte que si quieres encontrarme si te interesa mi trabajo pues que puedes encontrarme en mi web doripecharoman.com que puedes encontrarme en todas las redes sociales porque estoy en todas que tengo ya también audios en iVoox y sobre todo te aconsejo que visites mi canal de YouTube donde tengo más de 100 vídeos ya subidos en relación al crecimiento personal heridas emocionales autoestima duelo empoderamiento vas a encontrar material de todos los tipos y modestia aparte creo que vas a encontrar claves y herramientas muy interesantes para tu avance y crecimiento personal hoy y también decirte que si adquieres el paquete premium que se ofrece en este congreso vas a tener acceso a otro vídeo que a otro vídeo que he grabado que voy a grabar en el que te voy a hablar de la relación que existe entre las heridas emocionales y el tipo de adicciones ahí te voy a contar como dependiendo de la personalidad que tú tengas y cuál es tu herida emocional dominante vas a tener una tendencia a tener un tipo de adicciones o a otras y voy a dividir las adicciones entre las que tienen consumo de un elemento químico como es cocaína heroína alcohol etcétera y luego otras adicciones que son a hábitos o a conductas por ejemplo la ludopatía las compras la adicción a las relaciones tóxicas la adicción a las redes sociales todo eso son adicciones entonces todo eso es lo que te voy a contar en el otro en esta especie de masterclass que voy a grabar para el paquete premium y ahí es donde te lo vas a encontrar y lo vas a tener si lo adquieres y nada más si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por tu atención y espero que te sirva todo lo que he contado para mejorar tu vida chao chao